Hola a todos, mi nombre es Laura Guilherme y soy psicóloga del Centro Psicológico Integra. Hoy vamos a hablar sobre el estrés. Primero vamos a definir lo que es el estrés. El estrés es una respuesta tanto fisiológica, psicológica y comportamental que está caracterizada por el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la sudoración y aumento de la tensión y concentración hacia ciertos estímulos. Estos estímulos generalmente son negativos y causan cierto malestar en la persona. Hay que tener en cuenta que el estrés no es netamente negativo, puesto que ayuda a la adaptación de situaciones nuevas. Por otra parte, hay diferentes situaciones que desencadenan el estrés, como por ejemplo los factores laborales, como lo son el salario, los tiempos en los que se trabaja, o por ejemplo factores personales como la personalidad, familiares, como la educación de los hijos y convivencia de estos. Además, es importante presentar que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante eventos que algunos pueden considerar estresantes. El primer tip es valorar los alcances y las limitaciones. Para el control del estrés, hay que tener en cuenta primero que este es el resultado de ciertas circunstancias que son desagradables y causan malestar. Estas circunstancias pueden ser, por ejemplo, el trabajo o las responsabilidades excesivas que tiene una persona. En este caso, la persona debe valorar cuáles son los alcances y las limitaciones que conlleva desempeñar este trabajo en específico, con el fin de ayudar a motivar a la persona y además bajar los niveles de estrés. El segundo tip es el reposo. Empezando por la cantidad de horas de sueño seguidas que una persona duerme. Porque es el sueño aquel estado que permite reparar y recobrar las energías que se perdieron durante el día. Ya que el cuerpo se encuentra en reposo y no se está respondiendo al ambiente. Por lo tanto, se permite un mayor descanso y la persona no genera tantos niveles de estrés ya que se encuentra activa para responder al ambiente. El tercer tip es reflexionar. Reflexionar sobre las causas que desencadenan los estados de estrés. Ya que uno de los primeros pasos para combatirlo es saber cuáles son aquellas cosas específicas que generan el estado de estrés. Para esto, la persona, por ejemplo, debe planificar un horario en el que se especifique cuáles son las tareas del día, cuál es el tiempo que se toma en aquellos espacios que son estresantes, como por ejemplo el tiempo laboral en la oficina y así planificar aquellos espacios que son personales. Por ejemplo, salida con amigos o compras. Esto ayudará a que la persona no se estrese fuera de los horarios, por ejemplo, laborales establecidos y que sus responsabilidades queden allí. Y que además pueda disfrutar después de eso sin estrés su vida diaria. El cuarto tip son las relaciones sociales. Para mejorar los niveles de estrés, la persona debe estar muy atenta al equilibrio de estas redes sociales o redes de apoyo, como son la familia y los amigos, ya que el contacto con estas permite nivelar los niveles de estrés, debido a que una gota de conversación diaria ayuda a que la persona pueda compartir aquellos sentimientos y pensamientos que son preocupantes para ella y que generan estrés. El quinto tip es el ejercicio. El ejercicio físico y constante es fundamental para el trabajo con el estrés, ya que este permite prevenirlo, mejorar el sueño, la circulación y los estados psicológicos y físicos de la persona. Porque además, hacer ejercicio repetitivamente y constante ayuda a la liberación de endorfinas responsables de la sensación de alegría, lo que va a ayudar a nivelar y reducir los niveles de estrés en la persona. El sexto tip es pensar. Pensar en la situación estresante le permite a la persona evaluar en qué grado es beneficioso permitir que esta problemática se siga presentando a largo plazo, por ejemplo, en el trabajo. Para esto, la persona puede dividir cuáles son sus responsabilidades y si estas responsabilidades en realidad son suyas, compartidas o de un compañero, lo que va a ayudar a que la persona sepa diferenciarlas y a que no se preocupe más de lo que debería por aquellas tareas que tal vez no estén bajo su control. Bajando en los niveles de estrés. El tercer tip es la distracción y cuando hablamos de distracción nos referimos a aquellas actividades que son gustosas para las personas, como realizar algún deporte o un hobby. Este tipo de actividades ayudan a nivelar los niveles de estrés, a que la persona pueda prevenir aquellas situaciones que son estresantes y a evaluar aquellos pensamientos negativos que son desencadenantes de aquellas situaciones de estrés. Si te gustó el video y la información que te di, compártelo, dale like y y suscríbete. Gracias por vernos.